donde se encuentran los equipos que permiten que los internos puedan participar de sus audiencias virtuales. Esta situación fue denunciada por los abogados del gobernador al indicar que esta situación puso en peligro la salud del gobernador Luis Fernando Camacho. Se van a presentar justamente basándonos en las mismas declaraciones del señor Juan Carlos Limpia el día de hoy y las anteriores se van a presentar la queja al juez del control jurisdiccional entendiendo de que se ha puesto en riesgo la vida del gobernador, entendiendo de que se le está privando justamente de la asistencia médica. No sabemos ni siquiera si el suero o el medicamento va a tener el efecto que debe tener bajo las condiciones necesarias, bajo las condiciones idóneas, en todo caso, de salubridad y las condiciones idóneas de esterilidad en el ambiente correspondiente. Entonces, se ha perjudicado el tratamiento y de todas maneras la audiencia se ha visto suspendida porque la autoridad jurisdiccional consideró luego de una gran discusión y además de un pedido que hizo el mismo Luis Fernando que debía suspenderse esta audiencia. No es menos cierto, además, que en un primer momento se le intentó desconectar el suero. El señor Juan Carlos Limpia está mintiendo en sus declaraciones. En un primer momento, la misma doctora Mariana García dijo que se le iba a desconectar el suero y que corría por cuenta de la familia o de Luis Fernando el gasto que se hacía al perderse ese medicamento que una vez abierto, una vez roto a la cadena de frío, no puede volver a reutilizarse. Para hablar de este tema, quiero saludar esta noche al asambleísta de Creemos, Paola Aguirre para conversar sobre la situación que se vivió tanto en la previa a la audiencia del gobernador Luis Fernando Camacho como al igual de el informe relativo a la situación que estaba viviendo con el suero que suministra el medicamento que permanentemente recibe. Asambleísta, buenas noches. Francisco Munizaga, la saluda. Estimado Francisco, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a toda la ciudadanía que nos está escuchando a través de su programa. Asambleísta, ¿cómo reciben ustedes o cómo recibieron el hecho de que la audiencia que debía desarrollar el gobernador fue interrumpido el tratamiento o por lo menos se puso en peligro, por decirlo así, el suministro del tratamiento al conducirlo de un ambiente a otro dentro de Chonchocor? A nosotros y a la ciudadanía en general no les sorprende lo acontecido el día de hoy, puesto que esta acción obedece a una conducta sistemática que han mostrado las autoridades del régimen penitenciario y se traducen en una serie de abusos cometidos en contra del gobernador Luis Fernando Camacho en inobservancia absoluta de los derechos que le asista a toda persona privada de libertad que se encuentra especialmente en una situación en particular como la que se encuentra el gobernador Luis Fernando Camacho que padece de una enfermedad que requiere de asistencia médica especial, que requiere la aplicación de tratamientos médicos en tiempo oportuno y con condiciones mínimas para asegurar la efectividad de estos medicamentos. A cuenta gotas la familia a lo largo de muchas penurias y prácticamente a ruego de las autoridades judiciales y administrativas del penal de Chonchocoro obtuvieron el permiso para que puedan ingresar excepcionalmente personal médico especializado y para que se le pueda aplicar este suero del que prácticamente depende su vida. Adolece de una enfermedad inmunodepresiva que requiere necesariamente la aplicación de un tratamiento cada cierto tiempo de manera de manera absoluta, es decir, no es un tratamiento médico que se pueda obviar o que se puede extender más allá del tiempo que la prescripción médica establece. En ese sentido, el día de hoy el gobernador Luis Fernando Camacho estaba precisamente recibiendo este tratamiento que es la inyección o la aplicación de una inmunoglobina y pese a que esta situación fue puesta en conocimiento del juez y de las autoridades del régimen penitenciario, él prácticamente fue obligado a trasladarse hasta la gobernación del penal de Chonchocoro y obligado a conectarse a una audiencia virtual para ser parte de una audiencia cautelar dentro del proceso denominado carro bombero. Esta situación fue reclamada no solamente por parte de los abogados de censores en audiencia de manera presencial, puesto que esta audiencia se ha llevado a cabo en Santa Cruz, sino por el propio gobernador Luis Fernando Camacho, quien manifestó su negativa a que se interrumpa la aplicación debida de este tratamiento médico y el hecho de haberlo trasladado de manera forzada hasta las dependencias de la gobernación de Chonchocoro para conectarse a esta audiencia virtual, definitivamente ha puesto en peligro su vida, ha puesto en peligro su salud, ya que, insisto, las condiciones en las que este tratamiento debe aplicarse son condiciones extremadamente cuidadosas que necesitan ser observadas a cabalidad con el propósito de no entorpecer el procedimiento de la aplicación del medicamento y por ende no poner en riesgo la vida del gobernador. Pero a nosotros no nos sorprende esta actitud, de hecho es la actitud que ha venido mostrando las autoridades del régimen penitenciario desde el momento mismo en que el gobernador Luis Fernando Camacho es secuestrado en el departamento y lamentablemente quienes se supone que son llamados a pretrautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías del imputado, que son los jueces que pertenecen al órgano judicial, pues sabemos todos que no se van a sujetar a la ley... Asambleísta, estamos teniendo algún problema en la conexión de internet. Vamos a tratar de restablecerla para que podamos tener fluidez en la conversación y así poder tener y conocer su criterio, no solamente sobre la situación de salud del gobernador, sino también en relación a lo que es el tema del proceso mismo por el denominado carro bombero. Eso haremos a continuación, le pedimos al asambleísta unos minutos para reestablecer la comunicación y el contacto vía internet. Mientras tanto, vamos a hablar también de uno de los temas que ha marcado la jornada, el hecho donde dos cadetes del Colegio Militar del Ejército al final...